SER PODCAST Iniciase con Rosalía la verdadera poesía moderna, cuya ley fundamental puede decirse que consiste en la total subordinación del verso a la poesía, al ritmo interior, a la música. Así es la poesía de Rosalía. Pocos escritores reflejan tan fielmente un determinado medio ambiente. Rosalía ha traído al arte de sus elementos, de vaguedad, melancolía, de misterio. Rosalía es la precursora de la revolución poética realizada en la métrica y en la ideología. Poseedora de un gran espíritu céltico, Rosalía de Castro no separaba con precisión la muerte de la vida. En ella, como en el pensamiento, sentimiento, occidental y atlántico, todo el vivir de los pueblos aparece mezclado con la muerte. Es una de las figuras emblemáticas de la historia de la literatura española, de la literatura hispanoamericana del siglo XIX. Rosalía de Castro, una mujer postromántica que desarrolló su trabajo y su tarea literaria después del romanticismo, pero que marcó, quizás por la singularidad de su obra, casi pesimista, y también por ser una mujer, que eso en aquella época rompía todos los moldes. A ella vamos a dedicar el cronovisor esta semana aquí en Ser Historia junto con nuestro compañero Jesús Callejo, pero como siempre será un tema más de los muchos que tratemos aquí en este programa para hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Rosalía de Castro, la historia de la literatura, el postromanticismo del siglo XIX, van a ser los temas principales que vamos a escuchar en este programa de hoy. Comenzábamos el programa, que no lo he dicho, con un fragmento de ese documental de televisión española, Mujeres en la Historia, de María Teresa Álvarez. Pero Rosalía de Castro no va a ser la única protagonista. Hablaremos también de Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro Magno. Sin él, seguro que su hijo, el bono de Alejandro, no hubiera alcanzado los logros que pudo desarrollar en esa expansión en Macedonia a lo largo del siglo IV a.C. Listo. 30 paisajes de la historia de España. Es el título de un libro que vamos a traer en nuestro programa de hoy que nos va a servir para crear una serie de rutas a partir de monumentos y de paisajes y de personas. Una nueva entrega de la sección Los Libros de Candela y como siempre muchos más temas aquí en una hora si lo escucháis en la emisión de la madrugada del sábado o domingo, pero casi hora y media, un poco más, en esos podcasts de Ser Podcast. Como siempre, soy Nacho Árez y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, arroba Ser Historia. En Facebook, Ser Historia. Y en YouTube, Ser Historia. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola. ¿Qué tal, Nacho? Pues una semana más. Y en este caso, vestido con nuestras mejores galas poéticas. Desde luego, porque vamos a viajar por el mar. Porque hablar de Rosalía de Castro es hablar del mar, de la melancolía, de la poesía y de una mujer extraordinaria de la literatura del siglo XIX. Así es. Así es. Estamos hablando de una mujer que no vive mucho porque era una mujer enfermiza. Vivió hasta los 48 años. Pero sí que dejó una huella. Dejó una huella en las letras gallegas y, por supuesto, en las letras españolas. De hecho, está considerada una de las grandes artífices del resurgimiento gallego. Junto con Eduardo Pondal, junto con Curru. Pero es cierto que la lengua gallega, escribir en aquella época, no estaba bien visto. No estaba bien visto incluso por los propios gallegos. Hubo lo que se llama los siglos oscuros, que fue del siglo XV, donde la lengua gallega prácticamente no se utilizaba como vehículo de expresión social y cultural. Estaba un poco marginada. Bueno, pues es Rosalía de Castro cuando empieza a utilizar esta lengua, tanto en poesía como enla, porque ella tiene distintas obras por las que es conocida. Posiblemente la más conocida sea Cantares Gallegos, pero también acuérdate de Follas Novas, Hojas Nuevas, o La Hija del Sar. Ya tenía por entonces 22 años. La dedica a su esposo, a Manuel Murguía, que fue el creador de la Real Academia Gallega. En fin, tiene también otra gran obra, que es A las orillas del ser. Y de hecho, el Día de las Letras Gallegas, es un día que se crea desde 1963, o sea que no es tan antiguo, pero la Real Academia Gallega homenajea de esta forma a los escritores en idioma gallego. Y ese día es el 17 de mayo. El 17 de mayo es justo cuando se publica la obra Cantares Gallegos en 1863. Y por lo tanto, es un día festivo. Como ves, siempre hay muchas conmemoraciones y actos que tienen que ver con Rosalía de Castro incluidas hasta más de 300 calles en toda España, que es el nombre de Rosalía de Castro. Así que, como ves, un personaje crucial. En ese post-romanticismo de la época, la consideran algunas romántica. Yo creo que no, ya fue post-romántica, igual que pasó con Becker. Que, por cierto, se llegaron a conocer muy poco, porque le conoce justo el año que se va a morir Becker. Pero tuvieron también una pequeña relación de amistad. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta. Tenemos aquí el teclado de nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar al pasado o al futuro? No lo sabemos. Para conocer más detalles de la vida de Rosalía de Castro. Pues la fecha es el 2 de marzo de 1856. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Bueno, Jesús, menudo jolgorio. Aquí están comiendo pulpo y pimientos de padrón. Unos pican y otros no. Y lo que surja. Lo que surja, claro que sí. ¿Dónde estamos? ¿Qué fiesta es esta? Como ves, te he traído un baquete. No cualquier banquete, ya sabes que, en fin. Siempre te he traído acontecimientos bélicos, con defunción, o con situaciones dramáticas. En este caso es un banquete. Aunque no terminó muy bien, que digamos. Estamos hablando del banquete de Conson. El banquete de Conson, llamado... Es un lugar en Galicia, por supuesto, dentro del municipio de Santiago de Compostela, La Coruña. Y este lugar, incluso, a día de hoy, todavía hay especulaciones cuál fue el lugar exacto donde se celebra esta comida, este banquete. Cuidado, no es un banquete cualquiera. Es un banquete de confraternidad entre obreros, artesanos y estudiantes. A ver, en aquella época, fíjate que estamos hablando de la mitad del siglo XIX en Galicia. En aquella época, las clases sociales estaban más pronunciadas que ahora. Y los estudiantes, sobre todo los que estudiaban en Santiago de Compostela, en la universidad, eran gente de clase alta. Y bueno, dentro de esas, por decir, brechas sociales, como se diría ahora, que tenían los obreros y los estudiantes, o la gente rica y la gente pobre, pues no se les ocurre otra cosa a estos estudiantes que hacer este banquete donde ellos, vestidos de frac, son los camareros que sirven a los obreros y a los artesanos la comida y la bebida. Es decir, como que cambian el papel, cambian los roles. Bueno, pues esto, te puedes imaginar, esto nada, a la alta clase, a la burguesía, porque dicen, bueno, ¿qué es esto? Es una especie de burla. ¿Qué queréis aquí? Ponernos en energía, que los ricos somos muy ricos y por lo tanto somos muy asquerosos y que no ayudamos a los hombres, ¿o qué? Pues sí, eso es lo que queremos decir. Claro, efectivamente. Acude. Importante. Claro, esa era la idea. Es que es una comida reivindicativa. Es una comida un poco lo que se buscaba era un poco el respeto de igual y fraternidad entre las clases sociales, ¿vale? Entonces, acuden allí personajes como Aurelio Aguirre, como Eduardo Pondal. Por supuesto, está nuestra Rosalía de Castro, que tiene 19 añitos en este momento, ¿vale? Está también el que va a ser su futuro marido, que es Manuel Murguía. Y en este caso, claro, lo que hacen es hacer brindis. Brindis, algunas veces, pues, como muy reivindicativos, muy socialistas, ¿sabes? Incluso dicen que muy ateos, ¿no? Porque, por ejemplo, los versos de Aguirre, porque hacen brindis ahí un poco, con mucho desparpajo, pues, dice algo así como al nacer y un honrado carpintero desnudo en el portal, lección sublime ofrece de igualdad al mundo entero. Claro, esto es un ateo. ¿Y qué ocurre? Pues que al final muchos de ellos acabaron en el juzgado, les acusaron de escándalo público, les acusaron de que estaban subvertiendo un poco las normas sociales, los buenos usos y las buenas costumbres gallegas de aquel momento y se comenta que fue el motivo, el detonante de que al final Rosalía, por otras razones también profesionales, tuviera que irse de Galicia y estuvo una temporada pasándola en Madrid junto con su marido, con el que se casa, por cierto, al año siguiente. Entonces, bueno, por eso es un momento clave, es un momento que, por cierto, se ha vuelto un poco a restaurar porque desde hace relativamente poco, en el año 2018, se empezó a rememorar este Conso, solo paralizado, como te puedes imaginar, por la pandemia del COVID en el 2020 y en el 2021 y ha seguido haciéndose este banquete en el 2022 y me imagino que va a tener una larga vida. Fue un momento clave de reivindicación social donde a algunos les costó un disgusto, algunos días de cárcel y algunas multas, pero Rosalía de Castro se alea de Rosita porque era, en este momento, una simple espectadora. Qué interesante, qué curioso. Yo lo desconocía, desconocía esta historia del banquete de Conso en el que, bueno, pues de una forma tan bonita se confraternizaban todas las diferentes clases sociales anunciando un poco lo que vendría después, lo que ya estaba sucediendo en otros lugares de Europa con la lucha de clases, la revolución industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en el caso de Rosalía de Castro, lo comentabas antes, estamos a mediados del siglo XIX, es ya el post-romanticismo, pero yo no sé si marcaría huella en ella ese romanticismo porque ella siempre se caracterizó, lo comentábamos antes, a micrófono cerrado, ella era bastante tristona, muy melancólica, hace referencias quizás que se van un poco, a ver, la poesía romántica tampoco es de fiesta, tampoco vamos aquí a decir que sea la alegría de la huerta, pero no sé, que en el caso de Rosalía de Castro, esa melancolía quizás es aún mayor, quizás también por las propias experiencias vitales que ella tuvo que vivir siendo niña en su infancia. Sí, totalmente, incluso su nacimiento, ella fue hija natural de un sacerdote, o sea que ya con eso, que lo mantuvo en secreto durante muchísimo tiempo, claro, pero ella fue hija de un sacerdote, de José Martínez Diojo, el capellán de la iglesia de Iria Flavia, y de María Teresa de la Cruz Castro, que por entonces era muy soltera, de 32 años, de una familia hidalga, pero venida menos, que ya no tenía suficientes bienes como para mantener esa hidalguía de la época. Se libró de ir a la esclusa, gracias a que la adoptó su madrina, y su madre al final la reconoce como hija natural, fíjate, en un documento encontrado en el 2021, y bueno, pues eso hizo que durante un tiempo viviera con su madre, pero no demasiado, porque claro, ese desarraigo social que ya tuvimos desde el principio, donde el sacerdote, su padre, pues pasó de ella, delegó la tutela a sus hermanas Teresa y María Josefa, hasta que su madre tomó cargo de ella, pero se hizo cargo también durante un tiempo. Entonces, ya empezando con este nacimiento, con estas circunstancias sociales y familiares, ya te puedes imaginar que no la esperaba, grandes alegrías, si a eso le sumas, pues distintos achaques, distintas enfermedades que ya tuvo a lo largo de su vida, pues es lo que la convierte en una persona con una alta hipercidad, de hecho, ahora sería diagnosticada paz, es decir, como persona de alta sensibilidad, que hace que las emociones las produzcan de una forma como mucho más intensa, y ese pesimismo congénito que tuvo a lo largo de toda su vida. De hecho, era tan enfermiza que a su médico, que era el catedrático Massimino Tejero, le dedicó un libro, uno de sus libros, y la dedicatoria le ponía de tu eterna enferma. Eso yo creo que indica bastante, que ella misma se sentía así. De hecho, en las cartas que mandaba a su marido, a Manel Murguía, que también daría para un cronovisor, pues le va contando un poco sus continuas dolencias, y es algo, ella reconoce en estas cartas, es algo que la impedía mantener una actitud positiva, una actitud alegre ante la vida. Entonces ella lo reconocía y evidentemente en sus poemas se refleja en esas circunstancias. Así que es verdad que es un poco la mujer de la melancolía, y esa mujer donde por muchas circunstancias incluso propia familia ya tuvo siete hijos, ni más ni menos. De hecho, uno de ellos, Valentina, murió nada más nacer. Y otro, Adriano Honorato, murió a los 19 meses por una caída de una mesa. Entonces claro, ya con estas circunstancias te puedes imaginar que su vida no era demasiado alegre. Se refugió mucho en su marido, que le apoyó muchísimo, a pesar de que evidentemente había sus dimes y diretes y también sus crisis matrimoniales, pero luego el apoyo porque Manuel Murguía, aparte de ser el creador de la Gran Academia Gallega, era un archivero, era historiador, era polígrafo, era periodista y fue el autor de una historia de Galicia y fue también el autor del diccionario de escritores gallegos. Por lo tanto, le sirvió para meterla muchísimo en los ambientes libres y sociales de la época. Rosalía es una mujer que yo creo que tiene una mala experiencia de infancia. Las fases de infancia famosas de Freud digamos que le fueron adversas por su biografía, su nacimiento irregular y su alejamiento de la madre. En Rosalía creo que tiene ese sentido oceánico que habla Freud, tomado de un sabio indio, que tenemos muchos, ese sentimiento oceánico que nos invade un océano y que nos anegamos en él. Morir en el mar tampoco es tan desgraciado porque le dicen que el primer navegante es la muerte, fue la muerte históricamente incluso, metían un tronco y a los difuntos y un tronco vacío y va por el río abajo hacia el mar. En ese sentido creo que es una nostalgia del útero materno, del líquido arniótico, del paraíso perdido. Jamás podré olvidar las imágenes de los desamparados atunes solos sobre la arena. Las olas pasaban casi rozando su cuerpo y volvían a retirarse hacia su centro sin prestarles a su paso la vida que le pedían con su mirada apagada y turbia. Una vez me acerqué al grupo de curiosos que siempre observaban cómo descuartizaban a los desgraciados animales. Nunca se cansaban de mirar aquel triste espectáculo. Recuerdo que busqué la mirada de desaprobación de mi madre pero Teresa estaba lejos ajena a cuanto sucedía en la playa. A veces estaba tan triste que me asustaba. Rosalía quiso que creciera sin el cariño de unos padres. A mí al menos me dio el consuelo de su cariño pero a Teresa no. Las únicas caricias que conoció antes que las mías fueron las de un marido que la abandonó. Sé tan poco de Rosalía la mujer que nos pensó aunque parece evidente su preocupación por los niños abandonados tal vez por ello nos colocó a nosotras en esa situación. Nos utilizó para expresar lo que pensaba de aquellos inocentes seres y así poder escribir. escuchábamos un fragmento del documental de televisión española de la serie de televisión Mujeres en la Historia de mi buena amiga María Teresa Álvarez dedicado precisamente a Rosalía de Castro feminista en la sombra decía el título de este documental. Jesús escuchábamos ahora precisamente redundando un poco en lo que decíamos antes ese aspecto más pesimista más melancólico que también podríamos los que vivimos fuera de Galicia y pensamos Galicia es que está siempre lloviendo es que está siempre nublado es que tiene menos luz que otros lugares te puedes acostumbrar perfectamente esto no tiene por qué indicar que haya más pesimismo pero bueno son elementos que suman sobre todo por esa experiencia vital desde el nacimiento tan tan dura de no tener realmente una familia unos padres en los que acogerse en los que verse querido etcétera todo ello marcó sin lugar a dudas el carácter y la obra de Rosalía de Castro nuestra protagonista que sabemos que empezó a escribir intuimos como bueno desde una época muy joven seguramente seguramente para intentar explicar las circunstancias que le rodeaban o intentar buscar una respuesta a todos esos problemas que la acuciaban ¿no? Sí, sí, está claro ya sabes que cada uno escribe de aquello que te motiva o de aquello que estás padeciendo de hecho los poetas como el caso de Rosalía de Castro muchas de las inspiraciones vienen a veces por tragedias por tragedias familiares por crisis espirituales entonces cuando la inspiración parece que fluye con más velocidad es el telé de Castro también su sesión por el mar como su novela la primera novela La hija del mar en fin todo ese tipo de cosas claro que condicionaron su vida y su obra sin ninguna duda de hecho analizando un poco esa vida que te comentaba yo de enfermiza incluso un doctor tan eminente como fue Juan Roz Carballo comentaba que padecía el complejo de Polícrates el complejo de Polícrates es una especie de enfermedad psíquica que provoca que seas casi siempre infeliz pero porque te llegan momentos de alegría cuando has cumplido tus máximas aspiraciones entra un poco como esa cosa de ¿y si ahora me viene una desgracia? entonces nunca llegas a disfrutar de los éxitos nunca llegas a ser feliz del todo comentaba Roz Carballo es que no era feliz porque a una dicha grande le iba a suceder lo contrario en breve la dicha inesperada al final dice que tenía una nueva tormenta los versos que expresó también Rosalía de Castro incluso esto también lo dice Murguía en el prólogo a las orillas del Sar también habla un poco de esta situación de eterna tristeza que invadía a Rosalía de Castro entonces que lo dijera también su propio marido pues te puedes imaginar una de las frases por ejemplo que hizo uno de sus coetáneos que era Curros Enrique Curros Enrique fue también uno de los que forman parte de ese resurgimiento gallego comenta de Rosalía y dice Rosalía es galiciera que pasa rumiendo su tristeza de siglos que siempre estaba un poco ese carácter ya te digo de añoranza de melancolía y no estuvo todo el tiempo de su vida en Galicia sabes que ya viajó bastante de hecho estuvo bastante tiempo también y mancas estuvo en Valladolid estuvo en Madrid estuvo en Extremadura pero es cierto que en los últimos años sobre todo desde 1871 vivió siempre en Galicia los siete hijos que tuvo los tuvo en Galicia y estuvo en distintas localidades como como Santiago de Compostela y por supuesto al final de sus días en Padrón en una casa que se llama La Matanza donde se ha convertido también en una casa así que claro te puedes imaginar que quedaba expresado en sus obras tanto en sus poesías como en sus novelas que son menos conocidas pero también una de las cosas que tú decías al principio a Rosalía de Castro se la reivindica por ser la primera mujer que escribió sobre el pensamiento feminista en Galicia lo hace en una de sus obras en Lieders y lo hace también en una pequeña novela que se llama El caballero de las botas azules entonces bueno pues también eso es algo que ha servido un poco para reivindicarla y para entre otras cosas también que apareciera en un billete de 500 pesetas en el reverso de 500 pesetas que junto con Isabel la Católica por cierto son los dos personajes históricos femeninos que han aparecido en un billete de España a lo largo de toda la historia de España de los billetes casi siempre eran o figuras alegóricas o figuras metodológicas o hombres las dos únicas mujeres eran Isabel la Católica y como no Rosalía de Castro así que bueno efectivamente enfermiza teniendo en cuenta que ya al final padeció y murió de un cáncer de útero que se fue complicando a lo largo de los años y esto evidentemente no la hacía tener un buen carácter ni tampoco una buena una buena predicción hacia la vida cuando me refiero a buen carácter no quiere decir que tuviera mal genio sino sencillamente que siempre estaba un poco obsesionada con que podía llegar a algo peor y evidentemente si es cierto lo que dice Rod Carvallo que tenía el complejo de Policrates pues nunca disfrutaba de una alegría porque siempre pensaba que algo negativo iba a ocurrir momentos después y biografía es cierto que tuvo bastantes momentos de desgracia de melancolía de tira y de pequeños traumas que al final condicionaron como no toda su obra literaria lo decías ahora ella tuvo la oportunidad también acompañado a su marido de viajar por otros lugares no solamente del interior de Galicia sino de España comentabas también que conoció a Becker en Madrid seguramente estuvo en nuestra tierra adoptiva en Valladolid todo ello también hace crecer a la persona porque si tú estás siempre en la misma aldea en el mismo pueblín y no sales de ahí pues al final el conocimiento que tienes del mundo que te rodea es mínimo pero si tienes la posibilidad de viajar y de ver otros lugares otros ambientes otras personas otras formas de ver la vida también te enriquece y eso también se ve de alguna manera en la obra de Rosalía de Castro bueno pues leyendo entre líneas a través de esa melancolía y de esa tristeza sí así es ya digo que después de ese banquete de Conso ella se va para Madrid se traslada por una parte estuvo viviendo bastante tiempo en Santiago de Compostela antes había estado en Padrón pero llega un momento en que se traslada a Madrid y va a vivir a la calle Ballesta estuvo en varios lugares estuvo en la calle Ballesta pero también estuvo en la calle Claudio Cuello justo en la calle Claudio Cuello es donde también tenía Gustavo Adolfo Becker se conoce en el 1870 me has dejado de piedra me has dejado de piedra porque yo viví diez años en la calle Ballesta y no sabía que Rosalía de Castro había vivido allí no hay ninguna placa ni nada claro no tiene placa no tiene placa es verdad que no estuvo demasiado tiempo pero estuvo estuvo en uno de los primeros lugares que vivió allí junto con su marido porque de hecho ella se casa se casa en Madrid se casa en Madrid con Manuel Murbía en la iglesia de San Ildefonso en 1858 está al lado está al lado de la calle Ballesta la calle la casa de la iglesia de San Ildefonso pues allí estuvo de hecho cuando llega la revolución de la gloriosa cuando exilian a Isabel II estamos hablando del año 1868 a Murguía a su marido él era secretario de la Junta de Santiago en aquella época le nombran le nombran y más ni menos que director del archivo de Simancas entonces allá que va pero claro no solo está en Simancas sino también está en Valladolid durante un tiempo eran dos años pues digo que luego en 1870 está en Madrid pero al año siguiente en 1871 es cuando ya va a Galicia ella siente nostalgia por su tierra por su familia y ya desde entonces allí hasta su muerte hasta 1885 que muere con esos 48 años y muere de ese cáncer de útero que la amargó durante esos últimos años lo interesante de todo esto es que ella no dejó de escribir y bueno se publicaron varias obras algunas son de las que te he comentado pero había cosas que estaban sin publicar bueno pues ¿qué es lo que decide esta mujer en los últimos momentos? ya sabe que está a punto de morir encarga a sus hijos que quemen todas sus obras todas las que no estaban publicadas que es curioso porque esto es algo que han adoptado también otros escritores Frank Kafka también ordenó que se quemaran sus escritos Nicolás Gogol también bueno en el caso de Rosalia de Castro no quería que se publicaran y efectivamente sus hijos cumplieron sus últimas voluntades y quemaron quemaron esas obras por lo tanto pues en fin no ha llegado a nosotros muchísima desaproducción literaria y poética también cuando estaba ya prácticamente en el lecho de muerte pide un ramo de pensamientos el pensamiento era su flor favorita y tras olerla es cuando entra en una agonía pero antes de esa agonía ella dice unas palabras muy curiosas y muy enigrías porque le dice a su hija Alejandra una frase curiosa ella en este momento en Padrón en esta aldea diría Flavia y lo que dice es abre esa ventana quiero ver el mar y en ese momento fallece no se ve el mar desde Padrón pero ¿por qué el mar? ahí un poco entra esa obsesión que ella tenía hasta el punto de que se sabe que antes de Estadón ella se va a Santiago del Carrillo en una parroquia a Pontevedresa está en el municipio de Bahía García de Arosa porque quiere volver a sentir el mar quiere pasear por las orillas quiere pasear por el puerto ese olor ese pasear con los pies descalzos por la orilla de alguna forma la daba vida la daba vitalidad entonces bueno es curioso ¿no? que siempre el mar estuvo presente a lo largo de toda su vida y como no el mar gallego que era lo que más le fascinaba Rosalía de Castro sabía muy bien que desde su ventana no se veía el mar precisamente por ello unos meses antes presintiendo que se acercaba el final pidió a su familia la llevara cerca del mar deseaba verlo por última vez se desplazaron en tren al pueblo de Carril en la ría de Arosa Rosalía se encontraba bastante mal aunque la enfermedad no le impidió durante los días que permanecieron en Carril pasear todas las tardes por el puerto el mar siempre ejerció sobre Rosalía una gran influencia así se puede detectar al leer su obra el mar que ruge a mis pies me muestra su blanca espuma semejando lecho de descoloridas flores aceitadas por el vendaval ¿para qué sufrir pues esta fatiga de todas las horas y esta soledad que me rodea y me ahoga? madre del alma esta es la hora más triste de los afligidos es la hora de la duda y de la desesperación si acaso me miras y más pura que yo te sientas al lado de Dios que todo lo ve y todo lo juzga si puedes tú medir lo inmenso de mi tristeza ruegale que me perdone con estas palabras que Rosalía puso en mi boca yo Esperanza la hija del mar busqué el descanso y la paz mercida por las aguas del mar el significado del mar en la primera novela de Rosalía de Castro publicada en Vigo en 1859 la hija del mar ha sido profundamente estudiado y las interpretaciones suelen ser bastante diversas según Caitlin March muchas novelas escritas por mujeres llevan a la protagonista al mar clásico símbolo materno para Marina Mayoral resulta evidente la atracción que Rosalía siente hacia la tentación del suicidio tentación que se hacía especialmente aguda ante el mar que aparecía a sus ojos como el lecho ideal donde descansar de las fatigas de una existencia dolorosa escuchábamos un nuevo fragmento de esa serie de televisión Mujeres en la Historia de María Teresa Álvarez de Televisión Española en donde en el capítulo dedicado a Rosalía de Castro feminista en la sombra se hablaba precisamente del mar como ese referente vital no tanto solo de Rosalía sino de cualquier gallego ya sea de la zona de la costa como del interior el mar el mundo de la pesca todo lo que implica lo escuchábamos ahora también en ese fragmento en la voz de José Chao ese elemento mágico del mar como si fuera precisamente el útero que da y cobra vida y toma la vida hay gente que se suicida lanzándose al mar porque entiende que es el lugar de donde ha venido y por desgracia Rosalía de Castro falleció murió de cáncer de útero es una simple casualidad pero nos está hablando un poco también de ese vínculo mágico simbólico que había entre Rosalía de Castro y el mar no fue la única poeta que tenía esta fascinación acuérdate que Alfonsina Storni que era una de las grandes poetas argentinas ella se suicida sumergiendose en el mar o sea que también tenía esa obsesión y quiso quiso morir de esta manera sí hay algo es verdad con el mar pasa lo mismo que cueva también toda una simbología femenina la cueva también como útero el mar un poco por las aguas las aguas sabes que simbología también representan las emociones acuérdate lo que te he comentado que ella tenía una alta hipersensibilidad cualquier cosa la afectaba en un grado sumo muchísimo más cualquier otra persona es lo que se llama ahora esa especie de el PAS que es las personas de alta sensibilidad y ella lo pade ninguna duda entonces bueno pues evidentemente cuando ella muere al final en la parroquia de Iria Flavia pues esa obsesión con el mar siempre la tuvo igual que cuando Goethe por ejemplo dice que las últimas palabras eran luz más luz de esta forma él por lo que sea diría que esa luz o estaba viendo esa luz en los últimos momentos hay como visiones posiblemente incluso ella se estuviera viendo el mar no se le de Castro hay como visiones donde ella luego lo expresa de una forma verbal el hecho es que al final su cadáver es enterrado en el cementerio de Adina en Iria Flavia pero luego se sumado con el tiempo en 1891 para ser llevado a Santiago de Compostela y actualmente está en ese mausoleo en ese panteón de gallegos ilustres que es donde tiene que estar evidentemente porque ya digo que fue una mujer que rompió moldes que posiblemente por sus enfermedades no hizo más cosas que le hubieran gustado hacer está claro que tuvo un marido que también en algunas fases también la eclipsó porque en fin su marido una gran importancia social y literaria pero aún así siempre ya brilló con luz propia y cuando digo que brilló con luz propia lo digo con un sentido totalmente literario porque sabes que una de las estrellas de la constelación de Ufiuco en este caso lleva su nombre también ese es un honor que solo está reservado para muy poca gente y como no también uno de los grandes catáucos leones como fue Amantio Prada le dedicó un entero de sus canciones llamado así Rosalía de Castro y una de las canciones más Amantio Prada es Adiós Ríos Adiós Fontes que forma parte de uno de los poemas de Rosalía de Castro y claro todo esto también me ha servido un poco para repasar su obra poética de Rosalía porque es lo que tiene el hacer un short pues te inmiscuyes un poco en su obra en su pensamiento en su filosofía en su forma de ser y y ha rescatado uno de los poemas que te voy a citar un pequeño texto que me parece muy representativo pero también que forma parte de esa forma de vivir esa forma de pensar esa filosofía vital que tenía Rosalía de Castro y que dice así en el cielo en la tierra en lo insondable yo te hallaré y me hallarás no no puede acabar lo que es eterno ni puede tener fin la inmensidad nunca va a acabar la fama la gloria el arte la literatura de Rosalía de Castro yo creo que estos poemas lo reflejan bastante bien desde luego una mujer increíble una mujer con con una experiencia tan particular que la transmitió la transmitió a través de su obra estaba bicheando ahora cuando te he oído decirlo de la calle Ballesta que me he quedado pegado y efectivamente hay una placa pero hay una placa que debe ser moderna yo fui a vivir a la calle Ballesta en el año 98 y me fui de ahí como 8 años después o 10 y te puedo asegurar que no no había placa me hubiera llamado muchísimo la atención sabes y he visto una de las placas antiguas de las primeras que debieron de poner que estaba detrás de unas tuberías digo no santo Dios y ahora la han arreglado y lo he estado bicheando aquí en Google Earth en el Street View y está la han apartado está en el otro lado de la puerta y se la ve bien no está tapada ahora pero me alegro que lo hagan así porque mira no estuvo mucho tiempo pero bueno ahí dejó su huella efectivamente ahí dejó su huella pues esa Rosalía de Castro la gran Rosalía de Castro un par de añitos entre 1856 y 1858 ahí estuvo viviendo Rosalía era vecina mía fíjate que curiosidad y yo sin saber al final los artistas sin los genios acabáis viviendo los mismos lugares lo dices por ella no por mí bueno la figura de Rosalía de Castro no seas humilde no seas humilde la figura de Rosalía también en la calle Ballesta sabes quién vivió durante un tiempo ¿quién? no la calle Ballesta no la calle Madera fue Fernando Sánchez Drago ah sí 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 ahí estaba al lado sí estamos y Esperanza Aguirre también era vecina mía estaba viviendo en unas calles más para allá estamos todos por allí todos por allí ya te digo muy bien la figura de Rosalía de Castro es una de las más emblemáticas de la historia de España de la historia de la literatura de la historia del romanticismo de la historia de la mujer y del hombre porque somos somos exactamente lo mismo y a ella hemos querido dedicar este cronovisor aquí en Ser Historia junto con nuestro crononauta Jesús Callejo Jesús como siempre muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchísimas gracias a ti Nacho un placer como siempre y nos vemos la próxima semana a saber con qué otro personaje interesante no tengo más que deudas 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 esto tiene que hacerse ya os sugiero majestad que dejéis que la inquisición haga su trabajo entre tanto podéis aprovechar la confesión de este reo para que los obispos leales a la corona comiencen a excitar a sus parroquianos en pocas semanas todo el reino se estará demandando que aprecéis a los templarios y que confisquéis sus bienes Ser Historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER Voy a hablar de Filipo II de Macedonia que ha pasado quizá de forma injusta veremos que hizo mucho a veces digamos para el desconocedor del mundo antiguo casi solo como el padre de Alejandro Magno pongo dos textos antiguos donde ya se indica este papel que había desempeñado Filipo llegó a poseer el mayor de los imperios entre los griegos y por incrementar su poder no tanto por su valentía en las armas como por su conducta y amabilidad en las negociaciones eso lo dice Diodoro de Sicilia el otro texto de Justino el padre echó los cimientos de un imperio universal ya los antiguos eran conscientes de que Filipo había sido el verdadero creador de lo que podríamos llamar el imperio macedonio su hijo lo llevaría hasta casi los confines del mundo hasta el indo pero fue Filipo el que sentó sobre todo las bases sobre las que construir por lo tanto no es que sea una apreciación nuestra el papel de Filipo sino que ya los antiguos le reconocieron al rey este mérito es la voz de Adolfo Domínguez catedrático de historia antigua en Madrid en una conferencia que dio sobre Filipo el padre de Alejandro Magno en la fundación Juan March Filipo de Macedonia es quizá uno de esos personajes secundarios entre comillas en la historia porque la sombra de su hijo ha hecho que su biografía su experiencia vital sus logros hayan quedado precisamente ensombrecidos por los rubios cabellos de su hijo los logros que consiguió Alejandro Magno como escuchábamos ahora en la voz de Adolfo Domínguez seguramente no hubieran sido posibles si no hubiera sido gracias a ese pequeño empujón o a todo el trabajo que ya había realizado su padre Filipo de Macedonia Filipo II de Macedonia es la figura a la que vamos a dedicar los próximos minutos aquí en Ser Historia y lo queríamos hacer a raíz de una publicación que ha realizado ahora la editorial Despertaferro Filipo de Macedonia cuyo autor Mario Agudo nos atiende ya Mario como siempre bienvenido de nuevo a Ser Historia Hola que tal Nacho un placer estar de nuevo aquí La primera pregunta que te quería hacer brevemente si no hubiera sido por Filipo II Alejandro quizás no hubiera conseguido nada Indudablemente porque Filipo fue el gran posibilitador el que hizo que Alejandro pudiera disponer de un estado lo suficientemente sólido y de un ejército lo suficientemente poderoso como para culminar los planes de conquista de Asia que ya había incluso diseñado su padre Filipo también es cierto que Alejandro no recibió un legado absolutamente perfecto porque podríamos ver en el último tramo del reinado de Filipo ciertas tensiones con la nobleza de Macedonia que Alejandro tuvo que sofocar pero desde luego que sin la labor del padre no habríamos visto a un Alejandro fulgurante y a un Alejandro conquistador de Asia o al menos en los términos en los que lo pudo hacer Filipo de Macedonia fue rey de esta región de este reino Mario ubícanos geográficamente donde se encuentra porque Macedonia va mucho más allá de esa broma que podría hacer ahora de una Macedonia de frutas ¿dónde está geográficamente Macedonia? ¿dónde se encuentra? Pues Macedonia se encuentra al norte de Grecia en las costas del Egeo al norte de Tesalia y rodeado de ya territorios que no son considerados propiamente helenos como por ejemplo los dominios de los ilirios o de los tracios si hiciéramos una equiparación con países modernos podríamos decir que lo que es la antigua Macedonia está dividida entre la actual Macedonia del norte y Grecia lo que no ha evitado que haya problemas entre ambos estados de hecho ha habido una con el proceso de desintegración de la antigua Yugoslavia hubo una tremenda querella entre Macedonia del norte y Grecia tanto por la bandera como por el nombre del estado que llegó a provocar incluso que que el estado de Macedonia del norte no se pudiera llamar Macedonia como tal al principio se llamó Firom o Arim y ahora se llama Macedonia del norte y esto viene precisamente porque ese territorio es el que formaba parte del antiguo reino de Macedonia hay mucha polémica también en cuanto a los símbolos los escudos que luego se proyectan en los partidos de fútbol y quizás a la gente le puede sonar un poco esta polémica precisamente con lo que decíamos ahora ese símbolo del sol del escudo que tanta polémica ha traído eso es el sol de Vergina es lo que iba a aparecer sobre fondo rojo en la bandera de Macedonia pero Grecia se negó a reconocerla y finalmente tuvieron que optar por otro símbolo un poco más abstracto que el sol de Vergina que es el símbolo que se asocia a la familia Argeada a la que pertenecen Filipo y Alejandro Filipo II de Macedonia ha pasado quizás está rodeado de una inmensa y de una densa leyenda negra como un personaje bastante violento un criminal un asesino quizás todo lo contrario de Alejandro Magno aunque yo siempre he dicho Alejandro Magno cuando iba conquistando los lugares no iba llamando a la puerta diciendo por favor caballero es usted tan amable de abrirme las puertas que voy a entrar en su casa y voy a conquistar la violencia era algo generalizado en aquella época pero parece que Filipo siempre se le ha puesto como un hombre rudo maleducado también condicionado totalmente por el cine sí desde luego pero esta imagen surge en la misma antigüedad uno de los problemas que tiene Filipo en Macedonia tú has mencionado que es el padre de Alejandro y que la sombra de Alejandro ha eclipsado tanto al Alejandro histórico como al propio Filipo pero es que además su principal enemigo político en Grecia fue Demóstenes que es uno de los mejores oradores de la historia así que claro si tú tienes como enemigo a un hombre de la capacidad de Demóstenes has perdido la batalla de la propaganda y eso es lo que le pasó a Filipo se dice normalmente que la historia la cuentan los vencedores que es una frase que se atribuye a George Orwell pero en el caso de Filipo no se cumple porque Filipo consiguió encaramarse a la a la posición de hegemón de los griegos y sin embargo ha quedado para nuestros días la imagen de un borracho maltratador violento que tiene mucho que ver con todas las acusaciones que Demóstenes lanzó sobre el rey de Macedonia dentro de una política de confrontación a través de la cual el político ateniense pretendía declarar la guerra a la Macedonia que se había convertido gracias al reino de Filipo en un enemigo en una amenaza importantísima para los intereses de Grecia en el norte del Egeo y que veía que podía poner en entredicho la aspiración ateniense a liderar a los griegos de manera que esos discursos tan locuaces tan agudos tan digamos hiperbolizados son los que han creado una imagen que ha llegado hasta nuestros días y nos encontramos a Val Kilmer borracho maltratando Olimpiade y despreciando Alejandro en el cine que al final es lo que más huella deja entre la población desde luego desde luego que sí ¿cómo llega él al trono? quizás esa fama de sanguinario le ha hecho merecedor o merecedor se le ha acusado de haber ido eliminando contrincantes eliminando herederos para hacerse él con el trono ¿cómo llega él al trono de Macedonia? bueno hay que tener en cuenta una cosa importante que mucha gente obvia y es que en el reino de Macedonia no había una ley sucesoria clara nosotros ahora vemos que en los reinos el heredero es el hijo primogénito normalmente o la hija primogénita a partir de cierto momento de la historia pero en el mundo macedonio esto no era así en el mundo macedonio el sucesor era el candidato más capaz y eso implica que el sucesor es el candidato que puede defender por sí mismo su oposición al trono ¿qué ocurre en el año 360 antes de Cristo 360-359 que es la fecha que se baraja como la de acceso al poder de Filipo pues que su hermano Pérdicas III murió según Diodoro junto a 4.000 macedonios en una batalla contra los ilirios de manera que el único candidato factible que queda para alcanzar el poder es Filipo porque el hijo de Pérdicas era muy pequeño Amintas que tendría que haber reinado como Amintas IV es un niño y Macedonia había quedado en un estado tan debilitado que es muy improbable que Filipo hubiera sido regente como se ha apuntado desde algunas instancias investigadoras sino que más bien lo que ocurrió fue que Filipo fue designado rey directamente ahí hay un debate acerca del acceso de Filipo al trono pero yo me decanto por pensar que en la situación de apremio que tenía el reino de Macedonia asediado por enemigos Filipo no le quedó bueno los macedonios respaldaron a Filipo como rey luego eso sí como fruto de lo que era la costumbre en Macedonia se tuvo que deshacer de otros dos candidatos que eran Pausanias apoyado por los tracios y Argeo apoyado por los atenienses pero esto era el pan nuestro cada día en Macedonia lo hace luego de Alejandro y lo harán los diádocos al final del reinado de Alejandro a la muerte de Alejandro en Macedonia no gobierna no reina el primogénito sino el candidato más capaz y esto unido a la poligamia provoca que siempre haya cierto baño de sangre a la muerte de todos los reyes y antes de Filipo también había pasado es una costumbre totalmente habitual no solamente en este mundo griego en este mundo macedonio sino también en otras culturas del Mediterráneo Oriental y del Mediterráneo Occidental seguro aunque no tengamos constancia a través de textos de ello Mario Agudo autor de este libro Filipo de Macedonia publicado por Despertaferro una de las virtudes con que contó Filipo II de Macedonia y precisamente es lo que le hizo fuerte fue esa revolución que hizo en el ejército lo que le empoderó de alguna forma y lo convirtió en un líder carismático Sí el ejército indudablemente es muy importante para Filipo pero hay que destacar que también Filipo es un hábil diplomático muy hábil diplomático y un buen orador estas tres facetas son las que combina a lo largo de su reinado para dar solución a los problemas que se le plantean y para crear un estado fuerte respecto de la reforma militar que es lo que me preguntabas Filipo observa es un buen conocedor del mundo griego él ha sido rehén en Tebas durante un tiempo y lo que hace Filipo es que conoce perfectamente cuál es el arte de la guerra en aquel momento y es capaz de integrar en su ejército es capaz de integrar diferentes elementos novedades que ya estaban en marcha por ejemplo y Ficrates el gran general ateniense que combatió en el norte del Egeo es el precursor del uso de la lanza larga la famosa Sarisa que luego integrará Filipo con ciertas modificaciones en su propio ejército él que ha sido rehén en Tebas también conoce la formación oblicua que había hecho célebres a Pelópidas y a Epaminondas y como macedonio conoce muy bien los usos de la caballería porque antes de Filipo el ejército macedonio era un ejército fundamentalmente basado en la nobleza a caballo era básicamente lo que lo que utilizaban los macedonios en el campo de batalla entonces Filipo va integrando todos estos elementos y crea un poderoso ejército que ha pasado la historia por ser la falange de piqueros la formación cerrada típica formación cerrada griega pero en vez de armada con las doris de los atenienses espartanos tebanos iba armado con las arisas lo que le permite reducir también el tamaño del escudo porque la defensa no está tanto en el escudo como en la lanza pero aparte de esto integra otros elementos también es un gran asediador de ciudades lo cual le lleva a desarrollar una ingeniería poliorcética de primer orden con pollido de tesalia que luego permitirá a Alejandro profundizar en ese modelo para tomar tiro el famoso asedio de tiro así que en efecto crea un ejército muy competitivo muy bien entrenado muy motivado bien recompensado económicamente porque entrega muchos territorios a los soldados crea una especie de clase media que limita que limita el poder de la nobleza y que aumenta la aceptación del rey entre sus súbditos de hecho los famosos Pecetairoi que son los infantes de a pie no son otra cosa que Getairoi es decir los antiguos nobles que se llaman Getairo que combatían junto al rey ahora son personas de todo el espectro social macedonio y reciben el nombre de Pecetairoi de la misma manera que los nobles a caballo son los compañeros del rey los súbditos a pie también son compañeros del rey es una terminología muy sutil pero que nos dice la capacidad o que nos habla de la capacidad que tenía Filipo de motivar y de gestionar a sus súbditos sí uno de los elementos característicos de su ejército lo has mencionado son esas lanzas largas las arisa que no es una lanza larga cualquiera es que son más de 6 metros a mí no yo no sé cuánto podría pesar una lanza los brazos que debían de tener esos soldados y la movilidad y la habilidad para poder blandirlas siempre pensamos los espadones grandes de la edad media que tú agarras una hora tomas una en la mano y a mí me vence el peso o sea y mira que yo peso 95 kilos y bueno pero hay que tener muchísima fuerza para poder llevarla imagino que estas arisas también de más de 6 metros de altura que es casi veces 4 veces la altura de un hombre de aquella época debían de ser muy difíciles de manejar y es un arma bastante pesada y larga de hecho es el arma que necesita sujetarse con los dos brazos por eso reduce el tamaño del escudo ya no es el aspis el famoso aspis de los soplitas que tenía entre 70 y 90 centímetros de diámetro sino que es un escudo mucho más ligero que se puede sostener con el antebrazo para que las dos manos puedan aferrar a la sarisa porque yo por ejemplo he cogido una sarisa una recreación de una sarisa y es pesada y sobre todo requiere mucha instrucción su manejo no tanto por la maniobra que se tiene que hacer con ella sino por la formación porque claro tú puedes lesionar al compañero de al lado o de delante si la utilizas mal es un arma bastante poderosa hay mucho debate acerca de las dimensiones y las partes de la sarisa parece ser que se podía desmontar para las marchas y se podía desmontar por la mitad hay una pieza intermedia que identificó Manolis Andrónicos el mismo que excavó la famosa el gran túmulo de Vergina hay una pieza que parece ser que sirve para encajar las dos partes de la sarisa hay un regatón que se clava en el suelo para hacer palanca y lógicamente una punta de lanza pero es un arma tremendamente poderosa antes lo hemos mencionado un poco de pasada la figura de Olimpia fue su esposa principal pero no la única la madre también de Alejandro ¿qué papel desempeñó Olimpia en la vida de Filipo de Macedonia? Olimpia en efecto es su quinta mujer Filipo tuvo siete mujeres era polígamo pero no era un capricho personal todos los reyes macedonios fueron polígamos Alejandro fue polígamo Filipo fue polígamo Arquelao y Amintas III fueron polígamos y esto es así porque los matrimonios era un instrumento político de primer orden para establecer relaciones diplomáticas con estados vecinos si os fijáis en la relación de esposas de Filipo muchas de ellas proceden del entorno periférico de Macedonia Fila de Limea Limea forma parte de Macedonia pero en el momento en el que Filipo accede al poder es una zona que no está integrada realmente en el reino pero luego tenemos Audata de Iliria tenemos a Nicesépolis y a Firina una es de Larisa y la otra es de Feras Nicesépolis de Feras y Firina de Larisa que son de Tesalia otra región fronteriza con Macedonia y Olimpíade es de Depiro que está en Macedonia luego ahí vemos un patrón común que nos permite ver como Filipo utiliza sus matrimonios como herramienta de política ¿y cuál era su relación? yo creo que aquí también son víctima de la sombra de Alejandro porque normalmente se ha tendido a construir a Alejandro al personaje frente a sus padres diseñando o definiendo una especie de triángulo afectivo conflictivo en el que a pesar de las dificultades el héroe acaba triunfando por eso se pinta a un padre violento a un padre alejado frío de su hijo y a una madre mística posesiva que siempre está entregada a intrigas como se pinta normalmente Olimpíade y aquí tiene mucha culpa o mucha responsabilidad la imagen que Plutarco nos ha legado de esta mujer ¿no? que si uno rasca bien en las fuentes y en lo que sabemos pues encuentra un perfil mucho más rico de lo que se nos ha planteado habitualmente hay que tener hay que comprenderla en su contexto en el contexto de una corte que es polígama y en el contexto de una corte en la cual se establecen relaciones muy especiales entre hijo y madre porque de ambos depende su futuro en una corte de naturaleza polígama como era la Macedonia el éxito del hijo está vinculado directamente con el éxito de la madre y viceversa ¿por qué? porque como he dicho antes no había un sucesor definido para el trono dependía del bagaje simbólico que tenía cada candidato y ese bagaje simbólico estaba muchas veces en manos de su madre a qué linaje pertenecía su madre qué contactos políticos tenía su madre cómo era su madre capaz de promocionarlo dentro de la corte así que esa suerte de relación afectiva que incluso se insinúa entre madre e hijo cierta relación incestuosa tiene su origen en ese tipo de relaciones que se establecían dentro de la corte de Macedonia y que no tenían más objetivo que el de situar al hijo como candidato como candidato al trono y cuál es la relación de Filipo con su mujer esto no lo sabemos que no hemos conocido nunca de manera directa siempre a través de fuentes griegas que son fuentes interesadas en mostrarnos al macedonio como un enemigo muy bien quizás el último gran misterio alrededor de la figura de Filipo sea su tumba él fue asesinado como Abraham Lincoln en un teatro esto es curioso ¿y dónde se encuentra enterrado Filipo de Macedonia? en el año 1977 Manolis Andrónicos identificó un gran túmulo y excavó un gran túmulo más que identificar lo excavó porque ya estaba ya estaba identificado excavó el gran túmulo real de Vergina Vergina es la ciudad que se corresponde con la antigua Egas según descubrió Nicolás Hammond que fue un magnífico historiador del mundo griego pues Andrónicos excavó ese túmulo y encontró allí una gran tumba la conocida como tumba 2 monumental con una fachada fabulosa en cuyo interior había dos cámaras con sendos larnax o cofrecillos de oro en los cuales había unos restos incinerados y él por la suntuosidad de los ajuares allí encontrados por la dotación de la tumba que se dató en el siglo IV y por el hecho de que aparecieran incinerados entre otras razones apuntó que era la tumba de Filipo de Macedonia esto fue en noviembre del 77 casualmente seis días antes de que yo naciera aunque no es un tema que me haya marcado si lo digo en el prefacio del libro es pura casualidad me enteré de hecho después bueno pues desde ese mismo momento desde noviembre del 77 empezaron a suscitarse voces contrarias a que Filipo fuera realmente el que estaba ahí enterrado y empezó el debate con autores griegos Canatsulis y Fotis Petsas fueron los primeros en poner en duda esto luego Zacos dijo que quizás podría ser la tumba de Adéa Eurídice y Filipo Arrideo que era hijo de Filipo de Macedonia y Eugene Borsa apuntó unos años más tarde que Filipo podría ser el que estuviera enterrado en la tumba 1 porque dentro del gran túmulo aparte de la tumba 2 se encontraron hasta 4 tumbas ¿qué ocurre aquí? bueno pues que ha habido un debate en el cual cualquier indicio se puede utilizar a favor o en contra de manera que se ha polarizado enormemente hay quien dice que la boda de cañón que aparece en la tumba es una importación de Persia y por tanto tiene que ser posterior a la conquista de Asia por parte de Alejandro y de manera que habría que situarlo en época de Casandro esto por ejemplo lo apuntó Williams Lehmann pero también hay que recordar que Macedonia estuvo dominada por los persas en el siglo VI entonces hay una gran cantidad de debate asociado a cada uno de los elementos de la tumba desde el ajuar a la propia distribución arquitectónica y las fases constructivas del edificio y a ese debate se ha sumado otro debate en relación con los restos forenses los primeros estudios de los restos que aparecieron en las tumbas se llevaron a cabo a principios de los 80 de la mano de Sirotiris el cual identificó o ratificó la tesis de Andónicos de que el morador de la tumba 2 era Filipo a partir de ese momento empezaron a haber diferentes estudios por ejemplo Masgrave con un equipo bastante nutrido de personas en el cual estaba Praj que luego hizo la recreación del rostro de Filipo identificaron también esos restos de la tumba 2 como los restos de Filipo porque además hallaron en el cráneo la parte de la cara daños en el hueso cigomático y en el maxilar que ellos identificaron con el flechazo que Filipo había recibido en Metona y por el cual quedó tuerto y luego a partir de estos restos analizados por estos equipos surgió también la hipótesis contraria que fue planteada por Antonis Barciocas en el año 2000 Barciocas dijo que no había tal herida y que ponía en duda que los restos de la tumba 2 pertenecieran a Filipo y planteaba la hipótesis de que realmente Filipo pudiera estar como había apuntado Jim Borsa en la tumba 1 a partir de ese estudio de Barciocas se sucede en otra serie de estudios Ceador Anticas poco tiempo después refuta el estudio de Barciocas y apoya al estudio que se había realizado tiempo atrás asegurando que los restos son los de Filipo y posteriormente Barciocas ahora respaldado por Juan Luis Arzuaga y un equipo español dicen que no que la tumba 2 pertenece a Filipo Arrideo y que la tumba 1 pertenece a Filipo porque el morador de la tumba 1 presenta una anquilosis en su rodilla izquierda muy acusada que puede ser fruto de la herida grave que le provocó una lanza al regresar de Escitia y atravesar el territorio de los tribalos una lanza una herida que llegó a matar al caballo según nos dicen las fuentes y que provocó una gran laceración en su pierna izquierda bueno claro hay una parte importante de este argumento que hay que tener en cuenta y es que los reyes macedonios solían incinerarse y los restos de la tumba 1 que sepamos no están incinerados de manera que hay tal cantidad de debate historiográfico al respecto de la tumba de Filipo que a día de hoy la versión oficial que mantiene el gobierno griego es que la tumba 2 es la tumba de Filipo pero hay que tener en cuenta que está muy condicionado políticamente este debate por lo que os decía antes de la macedonia del norte y el intento de apropiación que macedonia del norte ha hecho de la figura de Filipo y de Alejandro por ejemplo en Skopje o en otras ciudades de este país se han erigido estatuas de Filipo y Alejandro realmente grandes y ostentosas entonces claro el hecho de tener bien amarrado la tumba de Filipo en la macedonia griega en la macedonia griega es un argumento propagandístico de primer orden y es algo que no van a poner nunca en duda oficialmente en Grecia pero también es cierto que se ha pretendido vender como definitivo un estudio forense que es el de Barcio que ha sido su haga que también ofrece sus dudas desde luego que sí la figura de Filipo de macedonia no deja indiferente a nadie es un personaje histórico con un valor un bagaje y una serie de enigmas históricos apasionantes que lo convierten en protagonista y así ha sido en los últimos minutos aquí en Ser Historia de la mano de nuestro invitado Mario Agudo que acaba de publicar con Desperta Ferro su último trabajo Filipo de Macedonia Mario como siempre muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia gracias a ti Nacho las llamas devorando la ciudad y delante Eneas con su anciano padre Anquises cargado a la espalda y su hijo Ascanio de la mano es su primera visión de Troya querido colega hay descubrimientos arqueológicos que empiezan a ver la luz antes siquiera de hundir una pala en la tierra Ser Historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER Continuamos en SER Historia y lo hacemos de una forma especial con esta sección Los libros de Candela donde nuestra joven colaboradora nos trae cada pocas semanas recomendaciones de libros para para la gente menuda para la gente pequeña aunque cada vez ella es más grande pero bueno todo todo se andará y dentro de poco pues seguramente nos recomendará libros no voy a decir que para adultos porque todavía tiene 14 años pero para para todo tipo de públicos además Candela bienvenida a SER Historia Hola Nacho Muchos de estos libros lo hemos comentado en otras ocasiones a mí me encantan los libros infantiles los libros de niños es cierto que desde un punto de vista estético quizás pueden puedes pensar que están hechos para niños pero cuando empiezas a leer la cantidad de curiosidades de anécdotas de anécdotas que vienen son muy muy divertidos de leer tanto si eres niño como si eres adulto ¿no? Sí por eso siempre lo digo a ver al final son recomendaciones de libros para niños pero siempre en la mayoría de los libros siempre lo digo que es para tanto niños como adultos porque está más enfocado para los niños pero es la mitad de las veces son mucho más entretenidos que un libro de texto normal con datos y datos y datos y además aprendes un montón con eso entonces yo lo recomiendo siempre para todo el mundo está más enfocado para los niños pero la mayoría de los adultos también se lo recomendaría Desde luego que sí La primera recomendación que nos traes en esta ocasión es Historia del ordenador La autora es Raquel Ignotovsky lo he dicho bien a la primera autora de autora de superventas de mujeres de ciencia que ya no se has traído en otras ocasiones Sí traje Mujeres en el arte y Mujeres en la ciencia y ahora Historia del ordenador Está publicado por Nórdica Divulgación Capitán Swin ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro Historia del ordenador? Pues este libro las bueno las cinco o seis primeras páginas son una introducción en la que te explica las partes del ordenador en una lo que es un sistema binario cómo funcionan los interruptores la memoria y el almacenamiento a lo largo de la historia cómo se ha ido guardando los videojuegos y los robots y después empieza con capítulos que están ordenados cronológicamente entonces si es por ejemplo el primero las civilizaciones antiguas y te habla de los orígenes de los ordenadores el primer abaco que era un abaco sumerio que era una piedra plana con huecos de líneas paralelas que se colocaban guijarros para indicar los valores o la primera máquina expendedora que lo que la creó era un de Alejandría y funcionaba con monedas y mediante palancas dispensaba agua bendita si esto es muy curioso porque siempre que pensamos en un ordenador pensamos en una máquina que claro enchufada a la luz pero el abaco tanto el que has comentado de Mesopotamia con esa tablilla o incluso el abaco oriental con las bolitas en los alambres que vas moviendo de un punto a otro que yo nunca he entendido dicen que es bastante y se siguen utilizando en la actualidad como si fuera una calculadora también lo explica por ahí como funciona hay una página o dos dedicadas a eso en el capítulo este de Civilizaciones Antiguas y bueno también hay un capítulo el vapor y las máquinas habla de las calculadoras humanas hay otro dedicado a la carrera espacial y habla de los héroes ocultos y aparecen Katherine Johnson y Mary Jackson que son dos de las protagonistas de figuras ocultas y habla un poco de ellas de lo que era ser una calculadora humana de lo que hicieron y de la importancia de los ordenadores en la carrera espacial estoy viendo que los dibujos son alucinantes me encantan estoy en la página de inventos importantes la escítala que esto era muy curioso esto es un sistema para enviar sistema para codificar mensajes codificar mensajes secretos enviar lo que se utilizaba en Grecia o el quipú de los incas que eran unos códigos que se escribían por medio de nudos en una cinta entonces llevabas la cinta y el otro ya tenía como decodificar ese lenguaje de nudos y ya sabía lo que significaba cada cosa sí, a mí eso es lo que más me ha gustado es la primera parte porque son los orígenes de los ordenadores que no es una máquina como tal son nudos pero es lo que luego ha dado pie a la codificación a los sistemas binarios claro que sí palo palito círculo palito círculo palito círculo no, uno cero uno cero uno cero uno cero y cuando llegamos al momento propiamente de los ordenadores de cómo los entendemos ahora porque el ordenador actual siempre se toma como un invento de una mujer ¿no? sí, Ada Lovelace es la que tienen por inventora del primer ordenador también habla de ella y un par de páginas dedicadas a ella y a Charles Babbage que al final fue también su trabajo el que ayudó a Lovelace a construir el primer ordenador y bueno, sí es que viene de todo y habla también al final también eso también me llama la atención ha hablado del futuro de que hoy en día por la autora que existe da su propia opinión que existen coches autómatas que existen muy pocos no lo tiene todo el mundo que funcionan solos no necesitan supervisión humana y que probablemente dentro de bastantes años todo el mundo tenga un coche así y el progreso de la IA y de los robots claro, es nuestra vida cotidiana ¿no? que poco a poco va cambiando y se va beneficiando de todo este tipo de cosas ¿no? y algún día hablaremos de la inteligencia artificial porque es parte del presente y parte del futuro ¿no? hay gente que le tiene mucho miedo a mí me parece que no porque siempre tiene que haber un elemento humano detrás que es lo que le da ahí ese gustillo si al final tenemos que saber hacer las cosas ser capaces de hacer las cosas saber sumar y restar y hacer operaciones aunque luego tengas un ordenador que lo haga pero tienes que saber hacerlo tú se pierde y la segunda recomendación que nos traes en esta semana es de un autor de Pedro Cifuentes que que ya hemos tenido en otras ocasiones aquí ¿no? él comenzó a publicar sus trabajos por medio de crowdfunding ¿no? y ahora ha sacado con Despertaferro ese volumen cuarto historia del arte en cómic ¿no? el arte barroco y vemos en la portada de una forma muy divertida un un cuadro de Velázquez ¿no? las lanzas ¿no? la rendición de de Breda ¿qué nos puedes contar de este arte barroco de Pedro Cifuentes? bueno de este destacar evidentemente es un cómic destacar las ilustraciones son preciosas además en las primeras páginas en las primeras y las últimas páginas tiene una presentación de los personajes y tienes a Johan Sebastián Batch a Galileo y aparte también te presenta los que son realmente los protagonistas de la historia que son unos niños que van de excursión con su profesor y van descubriendo pues van como de excursión al barroco y entonces pues descubren personajes como Góngora y Quevedo hablan con ellos interactúan con ellos y descubren su historia que hicieron con Góngora y Quevedo se llevaban muy mal lo sabías sí no sé si coincidieron juntos con los dos se lanzaban unas pullas tremendas sí por ahí le pone que que por lo menos no estaba una nariz pegada claro claro sí sí también lo mezcla con humor entonces es mucho más ameno leerlo es un cómic al final es un cómic de historia tiene algunos momentos en los que explica algunas cosas con más detalle pero también tiene un humor que hace más entretenida la lectura aparte ya de todos los dibujos que hay que también lo hace mucho más divertido claro es un viaje al barroco al siglo XVII yo creo que de una forma extraordinaria como todo lo que hace uy que me cargó el micrófono Pedro Cifuentes es que estos libros que traes tienen un formato tan grande que si los abres es imposible no chocarse con algo por eso muchas veces en la sección de los libros de Candela empezáis a escuchar ruidos extraños y que se mueve la portada para allá las hojas que son libros muy grandes muy grandes muy grandes muy bien Candela nos has traído en esta ocasión dos referencias historia del ordenador de Raquel Ignotofusky publicado lo estábamos aquí lo veíamos en la primera página por nórdica divulgación Capitán Swing y también publicado en esta ocasión por Despertaferro arte barroco ese volumen cuarto de la historia del arte en cómic cuyo autor Pedro Cifuentes ha vuelto a realizar un trabajo realmente extraordinario muy bien Candela muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchas gracias Nacho Tutankamón joven faraón perteneciente a la dinastía decimoctava de Egipto cuyo nombre original Tutankamón significa imagen viva de Atón reinó durante tan solo diez años el restaurador el armonizador el tesoro de su tumba Carter se da cuenta de que nadie ha entrado aquí en tres mil años el tacto de la pared húmeda el pequeño aire gélido las siluetas de las estatuas el silencio casi místico Ser Historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena sea Aragón toca a poco más de 25 soledades por kilómetro cuadrado cada cual campa libre en el hueco que le tocó en suerte un poco perdido un poco solo en general porque una de las peores heridas de esta piel sin curtir es la emigración la de esos habitantes que antes de sentirse definitivamente abandonados deciden ellos antes abandonar sus pueblos y dejarlos vacíos tal es el caso de Montoro en el que el único milagro es que atardece todos los días y a todas las horas los escasos habitantes que quedan no tienen ningún interés en hablar con los forasteros ni ganas siquiera de hacerlo entre ellos mismos quizás este rechazo solo sea una digna respuesta al duro destino que les tocó vivir pero no conviene confundirse los que quedan están bien vivos y demuestran tal sensatez que uno que llega como redentor sale del pueblo con la sensación de ser un inútil invasor José Antonio Labordeta maestro desde luego de muchos de nosotros en ese mundo de la divulgación a pie de calle de una forma rústica pero no en un sentido despectivo hay que decirlo porque conocía como nadie como nadie esos pueblos esas tradiciones esas historias lo escuchábamos ahora en un fragmento de Un País en la Mochila esa serie que hizo para Televisión Española me sirve esta introducción del trabajo de Labordeta porque iba por los pueblitos haciendo sus itinerarios sus historias su recreación un poco del pasado para hablar del libro que tenemos sobre la mesa 30 paisajes de la historia de España publicado por Larus uno de cuyos coautores Alberto de Frutos ya comparte con nosotros micrófono Alberto bienvenido de nuevo a Ser Historia encantado de estar aquí Nacho Alberto ha estado en varias ocasiones con nosotros le tuvimos también hablando de la historia de los crímenes también con de esos 30 paisajes de la guerra civil ha sacado varios trabajos muchos de ellos junto a Eladio Romero que es el coautor de este libro 30 paisajes de la historia de España que es del que vamos a hablar en esta ocasión parece algo muy manido pero España a España le sobra no iba a decir espacio no es que estemos regalando la frontera pero claro ese millón de kilómetros cuadrados con que contamos tiene mucho para hacer rutas y sobre todo desde el punto de vista histórico porque cada ruta cada lugar tiene su propia historia desde luego se podría decir que a España le sobran paisajes la selección final de 30 fue muy complicada porque podíamos haber metido 30.000 perfectamente y es que cada rincón de la geografía peninsular tiene su historia y yo creo que este libro viene a ser eso en el fondo o pretende ser una especie de colección de postales un poco aleatorias porque el lector se dará cuenta de que no hay no hay un criterio objetivo más allá de la belleza que suscita cada uno de estos paisajes y de seguir una serie de criterios geográficos intentando abarcar el mayor número de puntos de la geografía peninsular y que sobre todo constituye yo creo que una invitación a ese arte de la bordeta ese arte del paseo del viaje de la observación siempre desde el cariño y el respeto hacia esos lugares te lo digo como apasionado que soy del concepto paisaje como una especie de lugar con memoria es decir un lugar geográfico en el que sucedieron cosas pero en el que de hecho siguen sucediendo porque la memoria las resucita cada vez y tenemos a nuestra disposición esa imagen esa postal viva a lo largo de este libro pues eso recreamos distintas escenas y es como si hiciéramos un viaje por el tiempo como si saltáramos a esos dibujos del desollinador de Mary Poppins y pudiéramos volver a la vía de Noeda al Castro de Santa Trega al acueducto de Segovia en fin un larguísimo etcétera lo interesante y lo curioso es que en esos paisajes se imbrica no solamente la historia humana el paisaje desde el punto de vista de la naturaleza sino también los monumentos que están tan fundidos tan fusionados ya a ese paisaje que desde hace siglos miles de años forman una unidad si exactamente y esa yo creo que ha sido también la intención del libro contar la historia desde un punto de vista multiforme casi multióptico por así decirlo desde diferentes perspectivas que no se quedaran solo en el momento de su construcción sino luego en la imbricación que ha tenido en el paisaje a lo largo del tiempo en las huellas que ese lugar que ese destino ha dejado en la geografía pero también en nuestro espíritu porque no se concibe España sin su geografía lo comentabas antes la inmensa extensión a la superficie de nuestro país que es lo que condiciona la historia también el paisaje exactamente y no es por casualidad que las facultades donde estudian los futuros historiadores se llamen por lo general facultad de geografía e historia al fin y al cabo la península ibérica España en concreto tiene una posición privilegiada en el globo terráqueo estamos a 14 kilómetros de África tenemos la suerte también de hacer de haber hecho una proyección atlántica a través de los viajes exploratorios del nuevo mundo y luego también como se concebiría por ejemplo la expansión de la corona de Aragón en los siglos XII y XIII sin ese mar mediterráneo y luego evidentemente la frontera la frontera pirenaica que ha marcado también nuestra cercanía y también nuestra distancia respecto a Europa pero que también explica numerosos sucesos de la historia que contamos en el libro pienso por ejemplo en el caso del proceso de las brujas de Zugara Murdi que es un caso fronterizo porque al fin y al cabo en el país vasco francés en el país del abort se produce una serie de sucesos de persecución a unas brujas que luego repercuten también en nuestro territorio entonces yo creo que esa idea de la geografía como hermana de la historia no como maestra sino como hermana es lo que define el concepto paisaje y las intenciones de esta obra además imagino que habréis tenido problemas porque comenzáis con el mundo tartésico me ha gustado que hayáis incluido esos mascarones tartésicos del turuñuelo que se descubrieron hace prácticamente un año por parte de Sebastián Celestino y Estar Rodríguez grandes amigos de este programa y personales pero claro toda esa zona de Extremadura toda esa zona del turuñuelo y sucede en otros lugares de la península se combina el presente y el pasado es decir cuando tú vas a Extremadura no vas solamente al mundo tartésico o un poco más al sur te encuentras en Roma te encuentras incluso prehistoria es muy difícil combinar todo eso para generar estas rutas estos paisajes y bueno a propósito esto igual gratitud inmensal por el apoyo en la composición de este capítulo que no fue fácil y efectivamente te encuentras una mezclanza de paisajes y en el caso cuando hablamos de culturas de pueblos antiguos como hemos citado el de Tartesos o como hablamos de Roma en fin de fenicios de cartagineses lo complicado de esto también es reconstruir la historia todos lo sabemos te encuentras con una especie de hoja en blanco un misterio que tienes que rellenar acudiendo a fuentes clásicas que muchas veces estaban mediadas por la propaganda como sabemos y atendiendo también a investigaciones contemporáneas que a veces resultan contradictorias entonces yo creo que esa es la dificultad a la hora de afrontar un libro de esta naturaleza sobre todo cuando tocamos capítulos de historia antigua de historia medieval incluso también muy mediadas por la leyenda por tradiciones indemostrables y finalmente bueno la recompensa es esa la recompensa es que cuando estás admirando un paisaje no sé pienso por ejemplo el que citabas de Guareña debajo del yacimiento de Casas de Turuño le dices esto es fascinante porque no es solo ese yacimiento que efectivamente ha sido excavado muy recientemente sino todo el entorno todo el paisaje que lo rodea y eso te hace una recreación de cómo eran los tartesios sobre un pueblo sobre el que también sigue habiendo muchísimas dudas de hecho ubicación geográfica podemos decir yo creo que hay veintitantos yacimientos tartésicos demostrados en España yo recuerdo al principio cuando empezaba a dedicarme a la divulgación de la historia siempre se hablaba de la ubicación de Huelva luego se ha ampliado hay varios yacimientos en Sevilla Cádiz en todo caso noreste de la península ibérica pero bueno efectivamente yo creo que el más interesante ahora y el que más satisfacción está deparando a nivel arqueológico es este de Badajoz que está muy al norte en el interior de la península algo sorprendente precisamente por esa ubicación de estar tan tan al norte y sobre todo por todo lo que está todo lo que está dando esos paisajes están enfocados en el libro 30 paisajes de la historia de España también como de alguna forma como rutas para que el lector pueda ir con el libro y disfrutar in situ de esos lugares sería lo deseable o sea es verdad que hay una serie de no sé digamos 5 o 6 paisajes canónicos en España podemos decir de la mezquita de Córdoba podemos hablar de la Alhambra de Granada podríamos hablar del acueducto de Segovia de la Catedral de Burgos pero luego hay lugares ¿en la Catedral de León? por supuesto por supuesto te zurro Alberto estaba yo confundido no estoy yo aquí en ser historia y naturalmente bueno pues la idea es invitar a los lectores a descubrir algunos otros paisajes que no son tan conocidos que están un poco más perdidos en el mapa pues por ejemplo no sé la Villa de Noveda que es una villa maravillosa también del Bajo Imperio bueno el Corral de Comedias de Almagro es un sitio yo creo que muy popular sobre todo a través del Festival de Teatro Clásico pero que quizá no todo el mundo conozca entonces es que es una invitación por supuesto a ver todo lo que se está haciendo en esos lugares y a trazar cada uno su ruta particular y luego por supuesto también hablamos de las grandes capitales tocamos naturalmente Madrid a través de algunos episodios a través de la invasión napoleónica de 1808 y tocamos por supuesto Barcelona no podía ser menos a través de lo que hemos llamado la brecha de la desafección de 1713 pero también de esa especie de cierre de paréntesis que fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92 que fue como esa explosión de júbilo y de unidad tan deseable algunos de los lugares los has mencionado ya hay algunas cartas de presentación para así decirlo hablar de de Roma en la historia de España es hablar yo creo que de dos sitios Mérida por una parte desde un punto de vista quizás el más monumental y también Segovia por ese acueducto como ese gran ingenio del traslado de agua de un sitio a otro ese acueducto de Segovia yo recuerdo hace muchos años unos amigos australianos egiptólogos que venían a España estuve con ellos en Madrid estuvimos trabajando y el padre Ronald quería ir a Segovia solamente a ver el acueducto porque era algo que le había marcado desde niño y vino encantado es algo que sobrecoge incluso a los que estamos más familiarizados que hemos ido en alguna ocasión a verlo yo cuando vivía en Valladolid pues con el colegio íbamos ahí en excursión a Segovia a verlo pero sigues yendo ahora y mira que hablando con Néstor Marqués que es uno de los restauradores y los conservadores dice bueno pues es majestuoso pero es uno de los más pequeños que había pero nos sigue pareciendo tan gigantesco aquello que como pudieran ser los más grandes todavía el acueducto de Segovia es uno de esos iconitos una de esas chinchetas que hay que colocar en ese corcho de las rutas de los paisajes que hacéis desde luego que privilegio tenemos por la supervivencia de este monumento lo que sería en cuanto a ingeniería el acueducto de Segovia en cuanto a arquitectura quizá pues toda la ciudad de Mérida como decías es una fotografía inolvidable cuando la ves por primera vez yo también igual en el colegio desde Madrid pues lo vi y me quedé asombrado además mi padre es de un pueblo de Segovia y alguna vez en verano pues nos acercábamos a verlo y luego además más allá de esa postal icónica en el centro de la ciudad con el famoso cándido en la esquina pues tienes también la posibilidad de proyectarte hacia el origen del acueducto de Segovia ir un poco a esas fuentes de la memoria de Río Frío y reconstruir un poco de dónde partían esas aguas y bueno yo creo que es una visita absolutamente indispensable y que además nos permite conocer el poder el prestigio que tuvo la península ibérica la Hispania romana en aquellos años no hay que olvidar que un emperador Teodosio había nacido en Coca en Segovia más allá luego por supuesto de los grandes emperadores Trajano y Adriano de Itálica y bueno era una provincia muy muy poderosa en aquella época hay un espacio que también tratáis en el libro 30 paisajes de la historia de España que no podía estar no presente que es el camino de Santiago es quizás una referencia ineludible en ese sentido tiene muchos paisajes muchos espacios muchos lugares pero siempre siempre aparece mencionado de alguna otra forma sí efectivamente y además es de una historia que como tantas otras de nuestra historia pues parte de una leyenda de una ficción es la ubicación de los restos del apóstol Santiago que se utilizó políticamente en aquella época de construcción del reino austur de los reinos peninsulares y que se utilizó como una vía espiritual de muchísima popularidad durante la edad media es verdad que luego decreció ligeramente el prestigio del camino de Santiago pero luego se revitalizó enormemente ya en el siglo en el siglo XX y hoy en día el camino de Santiago pues tiene muchísimas vertientes por supuesto la vertiente paisajística hay quien va al camino de Santiago quien lo hace pues para disfrutar de esas maravillosas de esos maravillosos paisajes verdes del norte de la península pero también la vertiente espiritual y sobre todo también la vertiente humana la posibilidad de conocer a personas con las que compartes unas inquietudes de hablar con ellas en fin de encontrarte de encontrarte a ti mismo a través de a través de esos lugares es un sitio pues maravilloso y quien no haya hecho el camino de Santiago no ya por este libro sino bueno por cualquier referencia debe hacerlo y buscar esas raíces de la España medieval a través del camino de Santiago en esos 30 paisajes de la historia de España no solamente hay paisajes en el concepto tradicional de valles árboles ríos sino también paisajes urbanos antes lo comentabas hacéis algunas referencias a Madrid a Barcelona por ejemplo en Madrid en la montaña de Príncipe Pío ese cuartel de la montaña tan presente en la historia de la guerra civil y que sigue marcando un poco esos momentos de la historia de España más reciente en este caso sí es un lugar referencial evidentemente las primeras fotografías de Madrid del golpe en Madrid se refieren a ese cuartel de la montaña que fue destruido pero además es que es una zona con un poder histórico muy fuerte con el general Fanjul con el general Fanjul que era yo creo que era el primer que lo dio era tío abuelo mío que soy Ignacio de la Regra y cantarín Fanjul nadie es perfecto nadie es perfecto oye aquí estamos donde estamos bueno tiene tiene su historia tiene su historia también claro que sí y bueno pues es un sitio pues hoy en día es un sitio fantástico además para un egiptó luego como tú está cerca el templo de voz todo eso es una referencia fantástica y luego pues la historia de la invasión francesa de las invasiones napoleónicas te montas todavía en el teleférico y ves ahí el nombre de Goya también está el cementerio de los caídos del 2 de mayo que se abre el día de la comunidad de Madrid precisamente y que bueno pues tiene esos vínculos extraños de un lugar que ha marcado desde luego la historia de España y que quizá efectivamente tampoco sea muy conocido porque ya claro hoy no ves no ves el cuartel de la montaña ves el templo de voz y te quedas con esas vistas maravillosas al atardecer y también como es difícil ver el cementerio del 2 de mayo tampoco eres consciente de lo que sucedió en aquellos hechos de que esos fusilamientos del 3 de mayo de Goya tienen esa carga simbólica en un lugar muy concreto de la ciudad por el que muchas veces yo creo que los madrileños pasamos de largo es un libro que recomendamos desde aquí 30 paisajes de la historia de España publicado por Laurus cuyos autores Alberto de Frutos que nos ha estado acompañando aquí en el estudio de Ser Historia ha realizado junto a Eladio Romero maravilloso trabajo desde el punto de vista estético desde el punto de vista del contenido desde el punto de vista de absolutamente todo Alberto enhorabuena muchísimas gracias esperemos que los lectores compartan tus impresiones seguro que sí y como decimos siempre Alberto muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia a vosotros gracias Eladio Romero Llegamos al final de nuestro programa de hoy al 793, recordad que a través de las plataformas como Ser Podcast o Evox o Google Podcast, Spotify Amazon, Youtube, etc. podéis encontrar todos los programas emitidos hasta ahora Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y mucho más Chumi Rodríguez a los mandos de esta máquina del tiempo y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares os dejamos con más cosas aquí en la Cadena SER, hasta la semana que viene Suscríbete a Ser Historia Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, Evox, Google Podcast y Youtube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1 y media de la madrugada Cadena SER La Radio